Hola chicos, hoy como sabéis ha puesto la luz el nuevo teaser del Digoye Company sobre Runway Esto es lo que se debe tener de presentación cuando sale un personaje Pero que este trailer me ha llamado mucho la atención porque está lleno de algunas curiosidades y secretos Y también de algunas cosas de que puede plantearse el futuro del juego Bueno, no voy a poner trailers en sí, como el vídeo, voy a coger unas imágenes y os voy a decir Algunos detalles que me han llamado bastante la atención y algunas teorías, digo teorías porque esto tampoco está muy confirmado Pero son cosas que a mí me da a entender y bueno, espero que os interese, ponedos cómodo y las iremos comentando Por supuesto también las iremos debatiendo y también quiero vuestra opinión, pues bueno, vamos para allá Lo primero que me ha llamado la atención es que la que han presentado en un principio con esta skin ¿Por qué? Porque como sabéis en ningún personaje hasta ahora, ¿vale? Toda su presentación ha sido con su skin pues determinada, ¿vale? Esta ha sido con su skin, ¿vale? Que va a salir en tienda Sé que esta ya dejó en cualquier parte de la historia pero también tiene que ver con parte de la curiosidad del juego, ¿vale? Esta es la primera, ¿vale? Que me ha llamado la atención, ¿vale? Que le haga presentar principalmente con una skin, ¿vale? Que no es pues determinada y que va a salir solo en tienda No es normal, ¿vale? Pero es como digo, tiene su propósito Vale, esto es lo siguiente que me ha llamado la atención, ¿vale? El maletín que veis que lleva, ¿vale? Lleva grabada E7 barra 295 Si nos fijamos, ¿vale? Como he dicho, esto no se me ha dado cuenta Si nos fijamos en el trailer de presentación que hubo de The Royal Company Cuando va Dima e Ironi a la tienda a comprar armas Vemos que la tienda de armas de web tiene las mismas iniciales E7-225 Esto aparte quiere decir que se trata de la misma compañía, ¿vale? Que suministra armas a The Royal Company O, ¿vale? Que es lo que yo pienso Que es la misma agencia que puede ser uno de los fundadores de The Royal Company, ¿vale? Y esto también, ¿vale? Me quiere decir Que fue la misma agencia, ¿vale? Durante o después de la Guerra Fría Yo estoy pensando que es después, durante la Guerra Fría, ¿vale? Que es la historia de este personaje Que fue fundada The Royal Company, ¿vale? Por algún motivo, ¿vale? Para continuar sobre terrorismo o cualquier cosa Pero esto casualidad no es como he dicho, ¿vale? Y de estudio, si pone algo no es por ponerlo ni de pura casualidad Es mi opinión, ¿vale? Seguramente esta agencia fue creada por la misma De lo que estuvo en conflicto de la Guerra Fría Y son de los mismos, ¿vale? Que estaban a la... digamos Que ponían orden a algún güey, ¿vale? Puede ser la AKGP, ¿vale? Que puede ser los rusos, los alemanes o los americanos, ¿vale? Ahí va un dato Vale, esto es que ha habido alguna polémica, ¿vale? Pero yo quiero agregar una cosa Aquí vemos un señor o una señora ¿Vale? No se ve muy bien porque está por detrás Y en aquellos tiempos también era normal que el hombre También tú pudiese ser todo largo ¿Vale? No sabemos si hombre o mujer Como ha sido un tipo de trato Vale, hay algunos que dicen que puede ser Kestel Pero no es Kestel, ¿vale? Os lo digo porque el juego está basado Si nos hemos fijado en 2025, ¿vale? Y esta escena, como vamos a ver Está basada en 1992 Bueno, lo veis, ¿vale? Aquí en un principio no sería 1991 De hecho, si fuese Kestel Es que Kestel se nos presentaría más vieja, ¿vale? O sea que técnicamente esta no es Kestel Bueno, esto realmente según la escena, ¿vale? Es como un trato que están haciendo Y esto me llama la atención Porque si nos fijamos arriba a la izquierda Vemos como sería un prototipo Que es muy similar al brazo de Skull, ¿vale? De hecho, incluso el mismo brazo Si os fijáis el derecho El mismo brazo que el derecho de usar Skull Esto puede ser que Le ha cargobado unos prototipos O le venda unos prototipos O puede resultar el mismo brazo de Skull, ¿vale? Yo pienso más que un prototipo, ¿vale? Y que puede ser que más adelante Puede ser que tengamos otro mercenario Con otro brazo así, ¿vale? Pero de un bando distinto ¿Vale? En vez de, como digamos Es como una americana Podemos, digamos, tener otro de otro bando, ¿vale? Un ruso o lo que sea Como suele hacer la competencia ¿Vale? Pero es lo que realmente es el brazo de Skull, ¿vale? Esto da a entender como que es lo inicio De la compañía Roque, ¿vale? Otra cosa, si nos fijamos, ¿vale? Ahí a la derecha En la foto que se desnega Como una radiografía Pone el proyecto, ¿vale? Lo que viene traducido El proyecto de comedor de cabeza O de bola cabeza, ¿vale? Está buscando a ver Qué personaje puede asimilarse a esto, ¿vale? Ya que Skull se asimila al brazo Pero no encuentra nada, ¿vale? Lo único que me da a entender Que se podía tratar de uno de los personajes Según su biografía Se podía tratar de esto de Phantom, ¿vale? Porque como sabemos Phantom es un experimento genético, ¿vale? Estas son para asesinar Y puede concordar la historia, ¿vale? De que haga esto a partir de la biografía Para tener un asesino, ¿vale? Y como veis Es de bola de cabeza Algo de bola cabeza Y esto, ¿vale? Como he dicho Está buscando No he visto un mercenario que concorde Según su habilidad Solo pienso que podría tratarse, ¿vale? Sobre los orígenes de Phantom ¿Vale? Desde bien pequeña, lo que sea ¿Vale? Es el único mercenario que se me ocurre, ¿vale? Según su biografía Experimento genético Pues, bueno Y... Vemos como un campo de concentración Algo así, ¿vale? Pero mayormente Eso me parece también un mapa Que, bueno Lo demás no me... Es lo que me ha llamado la atención Bueno, volviendo encima de estas personas Eh... El juego me da algo a entender, ¿vale? Que... Tanto esta persona Como Runway, ¿vale? Pueden ser ¿Vale? Eh... Lo que da en el inicio De la agencia, ¿vale? Como un proyecto De antiterrorismo, ¿vale? Como la agencia de Royal Company Pero lo que me da más a entender, ¿vale? Que tanto esta persona Como Runway Pueden ser, ¿vale? Persona importante para Royal, ¿vale? De hecho Incluso Me atrevo a decir Que voy a ser los padres de Royal De hecho Hay una cosa Que nos queda bien clara En el trailer No se os habéis fijado Os lo voy a enseñar Vale, aquí vemos Tercero Eligir a tus clientes Cada... Cada venta puede ser Comienzo de algo que antes, ¿vale? Y como digo Que puede ser más que antes Que enamorarse O crear una familia, ¿vale? Entonces Ellos Aparte de crear Lo inicio, ¿vale? De la propuesta De una agencia antiterrorismo Se enamoraron Y tuvieron Una hija Entonces, ¿qué pasa? En aquellos tiempos En la pedagrafía, ¿vale? Enabogarse de tanto enemigo De traición Y queda de muerte Lo que es Mueren, vamos, mueres ¿Vale? No podía estar con él aliado así Y todo concuerda, ¿vale? Porque si vemos la pedagrafía Después Ella lleva huyendo Toda su vida, ¿vale? Sin padre, nena Y lleva todo su vida huyendo O sea, que Puedes decir, ¿vale? Que estos dos también Sean padres de Bray De hecho, en la imagen, ¿vale? Vemos que no es un encuentro Casual, ¿vale? Que se cuente con Bray Es un encuentro como que La está buscando Y en la imagen, ¿vale? Cuando saca Pille Pazocas Vemos como que Un guay tiene como Mirada como orgullosa, ¿vale? Una mirada como orgullosa ¿Vale? No sé No sé su opinión, ¿vale? A mí me da a entender Bastantemente eso Bueno, he intentado También buscar algún parecido ¿Vale? Pero claro Es que tiene una diferencia De detalle y otra, ¿vale? Es difícil Lo único que se me asemeja Un poco más La forma de los ojos Pero eso no demuestra Tampoco nada, ¿vale? No, como digo No demuestra nada Pero es lo único Que se me asemeja Sin similar La forma de los ojos Y bueno Estos son varias curiosidades Y cosas del trailer Que me ha llamado Bastante la atención, ¿vale? Voy a seguir Inagrando más, ¿vale? Sobre todo lo que hay En la mesa Los pianos y eso Que más Llaman bastante la atención Y nada Espero que Ahora os haya gustado el vídeo Espero que Haga interesado También quiero ver Vuestra opinión Claro De qué pensáis Que puede ser cada cosa Lo de la mesa Break, Runway El tío de las pantallas Y bueno Nos vemos en el vídeo Y a mañana Nos vemos en la actualización Tío de las pantallas Tío de las pantallas